Empecé con una rotura, una rotura de fibras en el reto anterior en noviembre o algo así y pues bueno, la primera fase fue sobre todo fisioterapia y demás, luego ya empezamos con el gimnasio y una vez que estaba ya para empezar a entrenar con el grupo y demás, se sufre una recaída y seguimos con el mismo proceso de recuperación y hasta que fui notando sensaciones y demás, lo que pasa es que es una lesión que a veces cuesta, porque es un músculo que cuando tú estás de pie está siempre en tensión y cuesta recuperarlo del todo, entonces bueno, hasta la fecha hemos seguido el mismo proceso de recuperación yendo poco a poco y hasta ahora. Sí, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, que a veces te pegas una temporada entera sin lesionarte y todo bien y hay otras pues que pasas más tiempo lesionado que jugando en el campo, pero bueno, es parte de este deporte. Sí, bueno, pues es lo que me hubiese gustado, volver ya y que todo fuese en goles otra vez, pero bueno, ahora poco a poco cogiendo ritmo y demás, cogiendo ritmo de competición y para volver a otra vez a estar al 100%. Sí, pues ahora que es la recta final hay que dar todo para entrar en ese playoff y bueno, para hacerlo tranquilos.